Iniciamos con Ecuador Debate 2023 Muy buenas noches amigos televidentes, hoy tenemos el debate presidencial 2020 No hay más, con finanzas, finanzas Solo Con Eso, eso básicamente, finanzas ¿Qué le pasaron la escuela o la universidad? ¿No que tenían masterados, doctorados? Campeonatos tengo Por favor, señor Por favor En el siguiente eje se va a tratar el tema de la salud, salud, salud Necesitamos, el pueblo necesita saber cómo van a ejecutar ese plan para tener una excelente salud los ecuatorianos ¿Estamos? 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 Ni hablar ¿Estamos? ¿Me puede repetir la pregunta? Espera, espera, señor Bolívar Armadillo Ya, ya, sí como panes la plena, la plena ¿Por qué yo también me quiero salir de aquí? Espera, esto es así Tengo cuatro naranjas Me como dos ¿Cuántas naranjas me quedan? No puede repetir la pregunta, por favor Tengo cuatro naranjas Tengo cuatro naranjas Me como dos ¿Cuántas naranjas me quedan? Yo me sabía con peras ¿Estamos al aire? Ya no mismo, señores ¿De dónde sacaron? ¿Qué es? No sé A mí me dijeron que vaya y yo no hice caso Nos vamos a dar comienzo al tercer eje En este eje se va a tratar el tema de la salud Por favor, cada uno tiene un minuto para platicar acerca de su plan ¿Qué van a hacer? Comenzamos con el candidato a agua virtual Hacer mucho deporte Mucho deporte, jugar boli Solo boli, porque el boli es una bestia Eso es mi plan de salud ¿De salud? Ni me abren a mí Un montón de hospitales que hicimos en nuestro anterior gobierno Está respondida esa pregunta, siga por favor De salud Mucha seguridad en todos los hospitales afuera Con muchas armas EVP5, EVP40, francos, todo, todo Pueblos ecuatorianos No hay más Con finanzas Con finanzas Van a pedir ayuda A países A que nos den la plata ¿Cómo se llaman? No hay más, señores ¿Y eso? Lo mismo es Bueno, como ya dice que respondieron a las preguntas Ahorita va a haber una contrareplica Van a poder debatir entre los candidatos Comenzamos con el señor Yaco Cójese sus tres Señor trópico Y vamos al boli Le doy chuya Bueno, ahorita zurda Porque derecha estoy ¿Qué dice? No, no, no PVP, ¿sí qué? Saque sus tres vuelta a usted PVP Si no, no Si a donde vayan Yo les pongo unos sanduchitos Sea al boli o sea PVP Yo les pongo unos sanduchitos Para que todo quede entre no andar Yo pongo mi presa ¿Qué pregunta, señorita? Ahora sí, un corde comercial, ¿no? Sí, sí Vean los codijos de la valiente La redoble La retriple Y la selemba ¿A mí? ¿O a mí? ¿O a mí? Yo les meto preso ¡Yo debería meterles preso! Así que van a ser Futuros presidentes de mi país Así Vote por mí Yo ya Nuestro gobierno ya recuperó la parte Ese rato Y la vamos a volver a recuperar Así que por favor La próxima persona que diga eso Yo les saco del debate Eso está firmado Ustedes deben responder Lo que se les pregunta Ya Ya Tire otro El próximo eje ¿Saben qué es? Cuando volvamos al Al aire Es acerca de la explotación Del parque Yasuni Ahora, ¿ustedes están de acuerdo Que el petróleo se queda Abajo de la tierra O que explota? Ya, ya, ya No lo digan a mí Cuando estemos al aire Pero respondan Solo lo que se les pregunta Por favor Bueno, usted creo que ya Ni le voy a preguntar Ecuadorianos Llegamos al quinto y último eje De este debate presidencial El tema a tratar Es acerca del parque Yasuni ¿Ustedes qué piensan? Que el petróleo se quede Abajo de la tierra Para que no se Por favor Señor Bolívar Armadillo Bien ¿Cuál es su plan de gobierno? Bien El Yasuni Está bien Ya comienzo con mis asesores Vamos a seguir financiando Todo Está bien El Yasuni No Sí, está bien Ahí Todavía tiene tiempo No, ya No, no, no No, no Hace el paso Al otro candidato Candidato Shark Trópico Por favor Bueno El Yasuni dice Voy a poner seguridad yo Ahí en toda la selva En nuestro anterior gobierno Ya teníamos un plan Hecho para todo ese petróleo Pues hija Vamos a Ya Pues señorita Ya ¿Qué? Gobierno Vaya atrás de ese Responde a lo que se le pregunta No estoy preguntando Del pasado Actual En su gobierno Actual ¿Qué va a ser? Vamos a tomar Y vamos a crear Una refinería Otra Otra Ya no la misma Otra Y esa sí va a funcionar Ya Porque en nuestro anterior gobierno Ya lo hicimos Por favor señor Señor Agua virtual A todos los escolares Vamos a dar Más chica Con leche Pero ese Ese no fue la pregunta Responda lo que se les pregunta Se me acabó el tiempo Ya se acabó el tiempo Vamos a poder volver Con esto Con esto concluimos Ciudadanos En serio En serio Elijan por quién votar bien Este 20 de agosto Por mí Por mí Ahí sí Para pedir votos Ahí sí no Corta corta Para pedir votos Votos Ahí sí no Usted también está Demetida señorita ¿Con quién está? Con el señor Creo que está Que está ahí Que nos ataca A todos Yo soy la moderadora ¿Qué moderadora no es para? Guardias 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 ¿Por qué te alargaba? ¿Otra pregunta no? ¡Ay! ¡Alárgate! ¿Le sale el caño? Sí, ya está Ya me sé la suena ¡Chucha! ¡Ya! ¡Alárgate!